Música Pues hola que tal, bienvenidos nuevamente a otro video más del canal Consciente Bienvenidos a todos ustedes, gracias por seguirnos en todas nuestras redes, páginas Ya sea en Facebook o aquí en Youtube Facebook nos pueden encontrar como Rafa Gatablada, Perl Aguirre, Terapeutas Emocionales O si están interesados como siempre en la molécula espiritual, la molécula del sapito El DMT, el 5-9-DMT También pueden seguir la página de Bufonema Gima en Facebook Y bueno pues hoy estamos, cuando podemos contar con un invitado Lo hacemos con mucho gusto y es un placer el día de hoy tener a nuestro amigo Farid Atala Él es especialista en numerología pitagórica También en desarrollo humano Es maestro, da talleres de cábala, numerología Y bueno pues acá es un buenazo porque cuando yo lo conocí gracias a una de las ceremonias que tuvimos con el sapito Pues se soltó diciéndome mi, vamos a decir mi carta astral En base a los números pitagóricos y los números sagrados que ahorita vamos a platicar de eso Que diferencias hay Pero pues me impactó, la verdad me gustó mucho lo que me compartió de mi perfil Pues muy acertado vamos, ¿no? O sea yo rara vez como dicen entre gitanos no se lee la mano Y pues yo era de esas cosas que bueno pues ya pasé esa etapa Y pues ya no me gusta tanto que me digan ya en qué perfil estoy, ¿no? Entonces cuando se soltó que mi amigo Farid pues me gustó y lo invité aquí al programa Y para mí es un placer, este mi hermano muchas gracias por aceptar mi invitación No, pues el placer es mío y pues en camino hacia la luz Y a destapar Coca-Cola es como practicábamos, ¿no? Así es Destapar mentes y de regreso todas las almas a la luz Esa es la intención principalmente Y bueno, el tema de hoy es sumamente importante Vamos a decir que nos rige en todo lo que vemos, oímos, somos y creamos Desde la historia de la humanidad hemos buscado la manera de cómo hacer los truques Cómo contabilizar, cómo cuantificar las cosas En la antigüedad la numerología salió por problemas sociales que requerían las mismas personas Pero no sabían expresarse más que de una cosa o dos No llegaban al número tres Ya significaban para ellos el muchos, ¿no? Lo buscaban el significado de ya son muchos Porque ya las limitaciones de conocimiento matemático Fueron en base a eso, a las necesidades Ya después entró el truque y empezó ya la cuantificación de las cosas De a ver cómo le hacemos si ya son más de tres O cómo lo dividimos O cómo diferenciamos 705 de 75 Y tómala, surge el cero, ¿no? Como función Porque todo el mundo conoce la numerología Desde nuestros sabios, Aristóteles, Newton Los más grandes, el Valdor, ¿no? Como el que... Cuando leen la foto, no es Valdor Pero todo el ángel, todo sale de una raíz, ¿no? Y parece ser que es hindú Sí, bueno, proviene del ángel de Egipto También, la base, ¿no? Claro Entonces, vamos a ir desarrollando desde épocas De las cuaternarias, de las ceras, de las cavernas Los códices o pinturas rupestres que hacían Para poderse distinguir entre cuánto era cada cosa Y empieza a desarrollarse ya en la Edad Media Un tremendo estudio acerca de la numerología Y que puede ser factor aparte en la geometría En cuestiones ya cósmicas, universales Todo tiene medida Como dice Platón El que maneja el mundo, maneja... Perdón, el que maneja los números maneja el mundo Sí, Aristóteles decía que el lenguaje de Dios son los números El lenguaje de Dios, Aristóteles Entonces, vamos a decir que todo el mundo se maneja en base a la base numérica A la alfanumérica que utilizaban Los griegos optan por una numerología diferente Pero aquí vamos a hablar a Pitágoras Que Pitágoras como que moderniza Y se va más por la parte de la enseñanza hinduista Y no toma mucho lo que es los griegos como matemática Que ahorita ya en nuestro presente Los niños siguen estudiando esas bases pitagóricas Entonces, amigo Farid Me gustaría primero preguntarte Antes que nada ¿Cómo es que te interesó el rascarle más a la numerología pitagórica? ¿Qué fue tu llamado hacia esa práctica? Mira, mi vida ha sido una vida de muchas facetas Multifacéticas y muy contrastantes La verdad de las cosas Yo crecí hasta mis 21 con mi madre Pues mi madre, para ella la vida es todo lo que percibe en los cinco sentidos Más allá de los cinco sentidos Su percepción es un poco, digamos, limitada Y ella ve mucho como resolver los asuntos materiales El éxito relativo en la vida Y bueno, justamente cuando viene Esa ruptura de los 21 Me salgo a vivir con mi mamá, con mi hermana Y pues mi abuela Empezó a regalarme muchos libros esotéricos Y cosas de un gurú Que es muy interesante, no sé si lo conoces A Paramahansa Yogananda Que me parece uno de los grandes gurús del siglo XX Escritó de la autobiografía de un yogui Que es un libro fascinante Que te toca las libras del alma Definitivamente Y era el libro de cabecera de Steve Jobs Y de George Harrison de los virus Y mi abuela me empezó a regalar libros de Yogananda Y los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz Y cosas así Fue mi abuela la que realmente me introdujo en todo esto Una persona fascinante Una de mis personas favoritas que he conocido en esta vida Una verdadera guerrera Y amaba la vida sobre todas las cosas Me regaló esos libros Y yo no leía nada Más que revistas de música Porque me encanta la música Y soy músico también Y me puse a leer todos estos libros Y empecé a leer Y empecé a leer Y empecé a leer Y de ahí me invitan a un curso de desarrollo humano con ángeles Justamente también Que se invocan a los ángeles Y los siete rayos Y todo ese tipo de cuestiones De ahí me invitan al curso de numerología Luego me metí a Teta Healing Y luego me metí a otros foros Y budismo tibetano Ahora yo estoy en la que habla Siempre he sido como un buscador Dicen que toda esa búsqueda Realmente te estás buscando a ti Exacto En el fondo de las cosas Y este Pues bueno Ya la numerología me llega Con una señora argentina Que es otro personaje fascinante Valentina dos Santos Ella es astróloga Léetarote Psicóloga Numeróloga Las runas Es una persona la verdad Es una Erudita Es una erudita Además es un personajazo Te pone de buenas Y es una de esas cajas de Pandora Que cuando crees que ya la conociste Saca otras sorpresas Y es una maga Es una maga En pocas palabras Yo la defino como una maga Y ella como que Nos caemos muy bien O sea Hicimos click Nos libramos como personas De hecho es mi regalo divino Ella O sea que su influencia es positiva En mi vida Eso significa ser el regalo divino En este caso Yo también soy tu regalo divino O sea que mi influencia también es positiva En tu vida De hecho tú eres ángel En vidas pasadas Ya desmenuzamos A ver Sí porque esa repetición De ese perfil Me gustó mucho Y ya estudié con ella Como cuatro años Y de hecho también Me hizo mi carta astral Y yo me quedé Durísimo en esto De la minorología Ya pues a la fecha Pues ya hasta como Mencionabas De sesiones De cursos Y todo Y ya lo tengo de memoria Se puede decir O sea ya tengo Todas las informaciones Registradas de memoria Y pues la intención es Ayudar a las personas A sanarse sí mismas De regreso Al camino de la luz No porque es que Hay gente Por ejemplo Que la numerología Las matemáticas En secundaria O de chavitos Obviamente Las odiamos Y yo la verdad Aprendí de matemáticas Cuando te mataba tu mamá Por un cuarto de queso Y no sabías Matar un cuarto de queso Ahí yo entendí Los quebrados Mi hermano O sea Realmente No entiendes La numerología Ni las matemáticas Porque a veces No estás en una apertura De conciencia Para decirte Bueno cuánto es un cuarto O medio kilo Bueno pues Tenía que ponerte El pastelito Y todo Pero ya gente Que se mete más A estudiar esta numerología Bueno Como tú dices O como dice Platón Pues controla el mundo O sea Ahorita los bitcoins Y todo Todo se maneja Más en muchas bases Todo es cuántico Todo es cuántico El universo es cuántico Todo Y sí Detrás De las cámaras Detrás de los cinco sentidos Existe el universo Eso geométrico Matemático Y geometría sagrada ¿No? Que todas esas plantas De la mala naturaleza O platicando De lo que siempre Zapito La yahuasca Te abre en la pineal El abanico de la pineal Para que puedas percibir Esas realidades ¿No? Que esa es la verdadera realidad Esta realidad Es la sombra De la verdadera realidad ¿No? Y lo haces Y no lo haces tú Como Como New Age Porque Ya vemos que todas estas Pseudociencias Que le llaman Y lo que no pueden entender Lo llaman New Age Pero realmente No es Nueva Era Nueva Era Es la ciencia Porque es La prehistoria Claro Entonces La numerología Ha venido avanzando Hasta niveles Que pueden llegar A ser interpretados Por el ser humano Y pueden destinar Lo que Tu personalidad Claro De hecho Bueno La numerología Es la ecuación De cada persona Bueno Esta numerología Está basada Justamente Como comentabas En Pitágoras Y Pitágoras Era un matemático Extremadamente brillante Él Sacó toda su influencia Justamente De la cultura egipcia Y decía Que lo más importante Y fundamental En la vida Es que te conozcas A ti mismo Conócete a ti mismo Más que te conozcan Los demás Y decía Justamente Que de una manera Matemática Y geométrica De explicar El universo Porque todo Atómicamente Está vibrando Y todo es energía Todo es electricidad Y todo está Interconectado Es una fuente Universal Unidad Eso para mí Es lo que es Dios La fuente universal De unidad Yo describo a Dios Así Yo te estaba comentando Del número cero Fíjate que no lo había visto Desde el punto de vista Pero el número cero Es el que marca a todos Es la totalidad Entonces si quieres definir a Dios En un número Y ya que Dios Es el cero Porque todos los demás números Lo enclaustran En algo específico Por ejemplo El uno Es el sol Es Apolo Y Atenea El dos Es la luna Sería este Edipo Y esta Persephone Y así te va Hace tres Es Campanita Y es Dionisio Y el triángulo Y Júpiter Y vas número por número Y todos los números Tienen codificaciones diferentes Pero ya lo enclaustra En una información Y el cero No se enclaustra En nada El cero es todo Es la totalidad Contenida en todo Entonces No lo había visto así Por eso los mayas También estaban muy adelantados Y ahora entendí También su descubrimiento De cero Con los mayas Ellos también tenían contacto Con toda la naturaleza Y con todo el cosmos Y pues eran personas Que también Seguramente Consumían este tipo De cosas de la naturaleza Y les abrió la percepción Por eso llegaron a entender Las multidimensiones Porque somos seres Multidimensionales Así es De hecho el cero Fue Cien años después De que Los griegos Toman la medicina Perdón La matemática La numerología Pero desde antes También ya se utilizaba El cero Ahora el cero En sánscrito Quiere decir vacío El cero Porque no le podían Interpretar Un valor Hasta que no se empezaron A dar A volverse En problemas De cuantificación Y para saber Diferenciar entre el 75 Y el 705 Para cuando ya Las comunidades O familias De las tribus Ya pasaban De esas De esas cantidades ¿Cómo las diferenciabas? Pues tenías que ponerle El cero Y los mayas Son pues Lo representan Como un ojo Como un bolillo Más o menos Es el símbolo Del cero Para ellos Pero fue en el año 63 antes de Cristo Cien años antes Estaban los griegos Y cien años antes Estaban todavía Los árabes O los hindús Que no lo utilizaban Pero sabían Que estaban ahí ¿No? Sí Es que La información Está en la fuente ¿No? Yo siempre he pensado Eso O sea Es como el internet Existe Ya está Google Y hay mucha información Contenida en Google Pero la información Universal De la vida Llámale Dios Llámale la luz Llámale energía Como tú quieras Ponerle Etiquetas Lo que menos Importar Ahí está contenida Toda la información Del universo Creo que más bien Tenemos que reconectar Con esa parte De nosotros Y una vez Que reconectas Con eso O sea Es lo que El ego Se encarga De regresarte A la mente dual ¿No? Así es Y mientras estás En la mente dual Te olvidas De la unidad ¿No? Entonces Estando en el dual Me gusta No me gusta Me queda bien No me queda bien Este bonito Feo Este lo que sea ¿No? O etiquetando las cosas En categorías Que si es cristiano Que si es budista Que si es mujer Que si es hombre Que si no sé qué Automáticamente eso Le da el poder al ego Y ya entraste En el reino De la dualidad Cuando fundamentalmente Es unidad Y hay que recordarnos Constantemente Todo el tiempo Eso ¿No? Somos unidad Y bueno Zapito Te abre la percepción De Dios Impresionante A mí La verdad Me impactó Porque si ves a Dios En el extenso sentido De la palabra Ves a Dios Y ves sus códigos Y su información Y está mucho más allá De los conceptos Y los contextos humanos Mucho, mucho, mucho Mucho más allá Claro Aquí lo que sabemos De codificación Y de número binario Y los sistemas Son muy básicos Y ahí ya te llega El código De dónde No lo sabemos Cósmicamente Porque proviene De aquí adentro Eso es un hecho Pero Pues qué sé Qué es lo que te dan Cómo lo tenemos Que interpretar Cada quien Lo tiene que estar Interpretando Entonces Pues sale esta Numerología Ahora En la época De Titágoras Esto era muy hermético ¿No? O sea Hablando desde Ernest Claro Ernest Me dijiste Esa es la palabra Hermético Exacto Lo hace Pero súper Secreto Lo que no tenías Acceso a Ergo sectario ¿No? Ah Arma Titágoras Una hermandad Pitagórica Que se escondían Para trabajar Con las números Y las matemáticas ¿No? O sea Hacía todo esto En secreto Como si fuera Sectario Es que Yo creo que también Bueno Los poderes Del mundo Hablando De las religiones O el Vaticano O lo que sea Siempre han puesto Eso como algo Que no debes de hacer O prohibirlo Para que la gente No encuentre alternativas Que realmente Les van a llevar A conocerse Y a desarrollarse Interiormente Quien tiene el control Es la verdad De las cosas Y a través De la religión Si te sales De este margen Eres un hereje Eres un pecador Te vas a ir al infierno Esas son ideas Ya muy Muy antiguas Para mi gusto Ya muy arcaicas Porque Dios No tiene nada que ver Con eso Ni está en un grupo De personas ¿No? Es algo que Ya es Es todo Es O sea Ahí no hay Pues elitismo Ni No hay materia No hay espacio No hay tiempo No hay tiempo No hay espacio Es todo En el todo Contenido Dentro de todo Y el sapo Te ayuda a ver eso Y lo ves tan obvio Que dices Estamos muy equivocados En muchos conceptos Arcaicos Y arcaicos Impuestos Por el mismo humano Por mismos controles Por mismos intereses Por las tías Por las tías de Facebook Por las tías de Facebook Por las tías de Facebook Los impunden Impresionantemente El dinero Y la desinformación De que Se va a acabar El mundo Por El perro Padre negro O sea No Hay que tener Un conocimiento De científico Con bases Increíbles Y una de ellas Es las matemáticas O sea La numerología Es la ciencia exacta No puede haber Equivocaciones Y ahorita Los estudios De la NASA Los estudios Todo está en base A física Numerología Todos Números Todos somos números Hechos de números Ahora Quisiera saber ¿Cuál es Qué diferencia Entre la Numerología Pitagórica O la Numerología Sagrada O la geometría Sagrada Bueno Van de la mano Porque todo está Interconectado Es como la astrología También va de la mano Mira La numerología Pitagórica En sí En lo que se enfoca Son los arquetipos De dioses griegos De cada persona Su Perfil psicológico Se puede decir Porque es súper Atinado Yo he analizado De muchos personajes Históricos Amistades Familia Todo Y Es la ecuación De esa persona Y es impactante Las personas Se comportan Como sus números Y también tienen Sus pros y contras Como los signos También En la astrología Todos los signos Tienen pros y contras Por favor nos dicen ¿Cuál es el mejor número? Pues no es mejor Son diferentes O Hacen ese tipo de preguntas Y además Sirve para calcular El nombre de una persona Porque no es lo mismo Que tengas un nombre A que tengas dos nombres A que tengas un apellido Dos apellidos Sirve para calcular La numerología De las casas También Porque vibran De acuerdo a Como tiene la frecuencia De la vibración De esa casa Calcular la numerología En negocios Nombres para negocios También Te sirve para calcular El alma de la persona La personalidad La personalidad El regalo divino Que es un regalo Un préstamo Del universo Para balancear El resto de tus números Es como un combo Que traes ahí Las vidas pasadas Que traes también En vidas pasadas De donde vienes Porque tú puedes ver El antecedente ancestral Todos somos hijos de Dios Y todos somos hijos del cosmos ¿No? Pero tenemos antecedentes Ancestrales diferentes Y también Vidas pasadas Humanas O animales O lo que sea Diferentes también Entonces Tenemos por eso Diferente información El ADN universal de Dios Es lo mismo en todos ¿No? Pero tenemos En nuestros registros Akashicos De nuestra piñal Todos los seres Tenemos información Diferente Y este Y bueno Ves la misión de vida De esa persona Y la edad del alma También de esa persona Porque Tenemos este Un alma Y una edad del alma También ¿No? Y ves las comparaciones De fechas Con las personas Que tú quieres ver Desde espejos Regalos divinos Hermanos evolutivos Si fueron familia En vidas pasadas O no Puedes ver Si influyen Que cumpla la misión De vida de la otra persona O si hubo karmas De vidas pasadas De cuestiones Que quedaron pendientes De otras vidas No resueltas Y se tienen que resolver Y trascender En amor y luz Para que no se repitan Y se ajusten Esos karmas ¿No? Entonces Y bueno La numerología sagrada Tiene que ver también Un poco con los ángeles Tiene que ver con La cuestión De los números maestros También Los números maestros Pues son Deliberaciones especiales Y solo hay Cinco números maestros Que son el 10 El 11 El 22 El 33 Y el 44 Y bueno También los ángeles Constantemente Están en los códigos La cábala Tiene que ver con los ángeles Todos son ángeles Y si tú ves Por ejemplo Secuencias de números Como el 11 O el 333 O el 555 O el 222 O la 1-11 Si se están repitiendo Esas secuencias Es que los ángeles Están ahí presentes Los guardianes celestiales Y son momentos También para decretar Con intención Y con corazón De que estás con intención Y con corazón Y este Y Pues Todo está interconectado Como la película de Matrix Cuando se Cuando se abre El código verde Se ven con muchos números Sistemas Ahí están los sistemas Y geometría Hay en todo También desde Todo lo que es La geometría sagrada También Que se puede percibir Con septiembre La pineal Y ahí O sea El mundo de Dios Es algo muy distinto A lo que Nuestra mente racional O nuestros sentidos La información Que es limitada Nos dicen Es otra cosa Completamente diferente Sí, claro Claro Porque esto es preciso No es una creencia Esto está hecho En base a estudios O sea Desde Aristóteles O Copérnico Que dicen Debe haber algo más Allá De 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 esta tierra Vamos a ver Hasta dónde llegamos Con este telescopio Porque No podemos ser los únicos Vamos a ver Que Si hay planos Si hay esto Ahorita con la ciencia Y la investigación Y la teoría de cuerdas Se han dado cuenta Que Que los hoyos medios También tienen su función Claro O sea El vacío Tiene su función Claro Entonces Todo eso Tiene Tiene Un sustento Una base Ahora ¿Cómo es que La llevas a cabo Por ejemplo En la cábala La numerología Pitagórica Bueno O son dos cosas No Sí Es interesante Porque bueno La cábala Está relacionada con La numerología Con las diez sefirots Que tienes las diez sefirots Y bueno Lo que dice la cábala Y sí hay algo muy interesante Que comparto Es que Por ejemplo Moisés Cuando estaba en el monte Sinaí Y la Biblia dice textualmente Porque todo está codificado Hay que entender Que la Biblia También son códigos Y la cábala Son códigos No es un texto Textual Hay que interpretarlo Exactamente Hay que interpretarlo Hay que decodificarlo Hay que desmenuzarlo Hay que desmenuzar La enseñanza detrás de La gente cree que Recibió los mandamientos Y son los mandamientos O sea La gente ya Porque es la palabra Mandamiento Creen que ya es un decreto Una orden Una orden Pero también tiene Un efecto psicológico Si lo analizas bien Tiene que ver con todo Lo que han hecho La gente que está detrás De las cámaras Y sabe manejar las mentes Hay que tener un poco De criterio Cuestionarse también Las cosas Y lo que representa Realmente De hecho Tiene los 10 sefirots Ahí las tienes Bueno Va como en sefirots Son grados de conciencia Que va pasando uno Y dentro de esas Sefirot Hay otras 10 sefirots O sea Que en realidad Hay muchos fondos Dentro de cada sefirot Y va subiendo En nivel de conciencia Y cuando Moisés Llegó a ese nivel de conciencia Ya recibe La décima sefirot O sea Se conecta ya Con la universalidad Total De lo que es realmente Este Se unifica Se unifica Exactamente Se unifica Porque Pues esta dimensión Es Este Es una dimensión No de muy alta frecuencia ¿No? Pero hay muchas dimensiones No palpables Y eso es lo que son Las 10 sefirots ¿No? Y cada sefirot Tiene una codificación También Y dentro de los sefirots Hay otras codificaciones Si es que todo es trama Es una O sea Somos como capitas de cebolla Si es el El encontrar un plano Luego Estapas otra Y encuentras O sea Es interminable Y de ahí entra el infinito ¿No? O sea La numerología infinita Que jamás se acaba O sea Si pudiéramos poner Un número A A donde se acaba Los números No podríamos No, no se puede Es imposible Sí Es imposible Entonces Así es la misma vida Y así es el universo Es inacabable Es expansivo E inacabable O sea No le vas a encontrar Nunca Una pared Que divida No es algo finito Ni es algo mesurable ¿No? Es algo Es algo inconmesurable Y creo que ponerle una etiqueta O ponerle una medida O ponerle un nombre Ya lo estás limitando Así es O sea Es nada más Así es 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 sin limitaciones ¿No? Así es Así es Pues lo que me gustó mucho Es por ejemplo A ver Yo nací El 7 de El 7 de julio De 1975 Antes de que me digas Tu interpretación Quiero que me digas Inicialmente Por qué Eh Eh ¿Cuál es la práctica Que llevarías A sabértelo Y decírmelo Eh De corredito ¿Cuál es la práctica Que te dices? Bueno yo como ya lo calculo Muy rápido Ya lo tengo Pero bueno Te voy a decir Este La fecha El día Es el alma De la persona La personalidad Es el mes El regalo divino Son los dos últimos Dígitos De la fecha De nacimiento Y el año Completo Es las vidas Pasadas Y la suma De toda la fecha Es este La misión De vida De esa persona En este caso Yo ya lo tengo Porque yo calculo Ya muy rápido Ya tengo mucha práctica Con esto En tu caso Tienes el mismo Número de alma Y personalidad Eres una persona Auténtica Eres una persona Transparente Eh Eres Poseidón Hermano de Zeus En mitología griega El dios de los mares Eh Eres una persona También hermética Tu lado profundo Místico No lo exteriorizas Con todos Eh Eres Muy creativo Porque tienes la influencia De Neptuno Es el planeta directo Que incluye al número 7 Entonces Neptuno Es una persona En positivo Extremadamente creativa En negativo Autodestructiva Depende como Quieres usar Como Odín Ese número Porque siempre los números Tienen sus pros y contras Eh Eres una persona También que tiene Mucho poder Tiene convencimiento Con la palabra Tienes don Con la palabra Eh Te 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 representa La transformación Espiritual También Porque el número 7 Está ligado A la transformación Espiritual Los 7 arcángeles Los 7 cielos Búdicos Los 7 chakras 7 días de la semana 7 colores Del arco iris El 7 está relacionado También a la fantasía Al subconsciente La imaginación Los duendes Los gnomos Todos los seres Fantásticos Están ligados Al número 7 Justamente Es una persona Muy hermética También por lo mismo ¿No? O sea que te guardas Y no con todos Exteriorizas Esa parte profunda Tuya ¿No? Y luego Bueno Paralelamente Este A eso Bueno Eres auténtico Eres transparente Y tienes también Este Un 3 En regalo divino O sea que mi influencia Sería positiva En tu vida Porque yo soy de marzo Entonces Es el tercer mes Y este Bueno Eres conejo También en chino Y el conejo Y el perro Se llevan bien O sea Son compatibles Entonces Tienes un 3 En regalo divino Bueno Bueno en el 7 La figura geométrica Que te representa Es la estrella de David Con un círculo en medio Que representa La clarividencia Es el medio Es lo que los demás no ven Cuestionarte la inmortalidad Del cangrejo El 7 Es psíquico Son personas que tienen Don de clarividencia ¿No? Te representa La estrella de David Con un círculo en medio Luego en tu regalo divino Tienes el 3 Tienes el 3 El muro La teología Amor Poder Sabiduría Te elevas a lo divino Y bueno Ahí tienes a Júpiter Es el planeta De la buena fortuna La abundancia La prosperidad La bendición Júpiter te protege ¿No? Júpiter Es el planeta De la buena fortuna Nada más que Es 100 veces más grande Que la tierra Es de gas Tiene 4 lunas Y como todo Tanto Es un planeta tan grande En dar la vuelta Por eso también Sus bendiciones Tardan Pero es el que bendice Se puede decir ¿No? Es el planeta próspero Y ahí tienes un grandón Como comunicólogo Puede ser artista Relaciones públicas O dedicarte a la política Porque tienes creatividad Y con tu regalo divino Este Número 3 También te sirve Para eso ¿No? Y bueno Ese sería tu regalo divino Que tienes que utilizar Para equilibrar Y balancear El resto de tus números Luego tienes un 22 En vidas pasadas Esto ya lo sabes Tan solo tienes que recordarlo Conocer y recordar Como dicen los griegos Por eso es la palabra Be Guión member Be Member To become a member again Recordar Vuelves a ser miembro De lo que eres Ya somos miembros No vas a ser que recordarlo Y este Ahí tienes el 22 Que eres ángel El 22 Se considera el genio De la numerología Porque son ángeles Tiene el potencial vibratorio Más elevado De todos Tienen que tener Los pies en la tierra Y el espíritu En las alturas Tienen que vibrar Como un 22 Que es número maestro Si no baja Al número 4 Y no conviene Porque el 4 No tiene la misma frecuencia Vibracional Que un 22 Ahí puede ser Ángel de luz Caído O ángel curioso Hay tres tipos de ángel ¿No? El caído Es el que se revela La luz El que viene a servir Es el que sigue a la luz Y el curioso Porque los ángeles Como no son materia Son energía Se meten en un cuerpo humano Porque ellos no tienen emociones Ellos ya están Ya están iluminados Se puede decir Textualmente Entonces En el momento Que se meten a un cuerpo Tienen que recuperar Sus alas de ángel A lo mejor A uno como ser humano A mí me ha pasado Yo veo un búho Y digo que estaba Percibiendo al búho Porque pues un búho No percibe lo mismo Que un humano ¿No? O que estaba percibiendo No sé Un gato Que también se ve misterioso ¿No? Hay ciertos seres De la creación Que los ves y dices Seguramente están Percibiendo otra cosa Que nosotros No estamos percibiendo ¿No? Los gatos Son los más místicos ¿No? Y los ángeles También tienen esa curiosidad De que se sentiría A ser humano Y se meten Y ya pues tienen que Recuperar sus alas De ángeles Es el asunto ¿No? Son personas Que no deben De desperdiciar Su genio En pequeñeces Porque tienen la capacidad De amasar fortunas Hacer y deshacer Imperios A lo que se dediquen Sobresalen Sean empresarios Sean artistas Sean psicólogos Sean sanadores Sean atletas O sea Como que tienen El abanico más amplio Se puede decir En su lado negativo Un ángel mal usado Por ejemplo Es alguien como Chapo Guzmán ¿No? El tipo hizo un imperio ¿No? Y supo cómo hacerlo Con salinas de botaje ¿No? Pero Y tienen el 322 Igual que tú Pero lo han canalizado No hacia la luz ¿No? Pero son buenos en ello Claro Porque tienen su propósito Claro Claro No son hombres Muy brillantes Son personas Extremadamente inteligentes ¿No? Cualquiera hace eso ¿No? Y este Y también este El ángel en negativo Puede caer En el ser ruin Que no les importa Lo que tengan que hacer Con tal de conseguir Sus fines En el ser mezquinos Llevarse entre piernas A quien se tienen que llevar O ser maquiavélicos ¿No? Con tal de conseguir Sus fines Como decía El príncipe de maquiavélicos Que justifica los medios ¿No? Pero es de manera negativa No de manera positiva ¿No? Sin perjudicarla Exactamente Pero hay muchos Que sí lo hacen Y hay esos ejemplos Esos personajes Como te mencionaba ¿No? También hay un Quincy Jones Por ejemplo El productor de Michael Jackson Y Frank Sinatra Y uno de los mejores productores De la historia de la música Él es un 22 Y a lo mejor canalizó Sus 22 de manera creativa ¿No? O un Wagner El compositor alemán También te canaliza De manera Wagner dice más Un genio musical Y Wagner Te canaliza De manera positiva ¿No? Porque también hay 22 Y positivo ¿No? Un ejemplo también De personajes famosos Con un número 22 De hecho las cartas Del tarot Creo que también son 22 ¿No? Las 22 letras Las 22 letras Las 22 letras Sí Es el número 22 Justamente representando Las 22 letras hebreas Que las combinaciones Que hagan Da codificaciones Para abrir De hecho pues dicen Que todos los grandes Iniciados del Antiguo Testamento Si nos enfocamos A Abraham Enoc Elías El mismo Jesús De Nazaret O Moisés Eran cabalistas Y los esenios Eran cabalistas También ¿No? Y es un conocimiento Que seres de otra dimensión Le regalan a la humanidad Para decodificar la Biblia Y decodificar Los códigos angélicos Ese es el propósito El Zohar Y del este Sefer Yetzirá Que es el libro Que escribe este Abraham La combinación De todas esas letras En diferentes órdenes Te da diferentes propósitos Es algo muy interesante Yo Bueno Hemos estado estudiando Esto de la cabala Y me ha cambiado la vida Definitivamente Yo con O sea Con la meditación Paralelamente Y con este Con la oración Porque la oración Y la meditación Te conectan A los reinos espirituales ¿No? Por añadidura Y luego Sumale también Bueno La ayahuasca El hikuri Y el sapo También te conectan A otras dimensiones Y te conectan A la realidad Divina ¿No? Y luego la cabala Pues decodifica ¿No? Entonces es algo Muy interesante Y se está viendo Ya toda esta información Porque antes Era información Como dices Muy selectiva Muy de grupos O también la difamaban Mucho ¿No? O ejes O te cortaban la cabeza O te quemaban vivo Y es porque también La oscuridad No quiere que la luz Y yo lo veo también Por ese lado O sea lo veo por el lado Que ya llegó el momento Ya como La profecía de los mayas Pasando el 2012 Se tenían que destapar Y decía Que Susana Sáenz Que la verdad No se hará libres Pues van a salir a la luz Todo ese tipo de cosas Y viene un cambio vibracional La planeta tierra Está cambiando De la cuarta A la quinta dimensión Y hay que trascender Los karmas Y trascender nuestros miedos Para dar ese salto Cuántico famoso Que hablan ¿No? Tanto hablamos Sí, claro No, pues se oye súper interesante Mi amigo Farid Ahora Por supuesto Nos rige En todo nuestro carácter Y nuestra esencia Como somos El ser humano Como tal Y todo es cuantificable Me gustaría también Que me platicaras La influencia que tiene La numerología pitagórica En la música Porque sabemos Que tienes Eres músico Y aparte El numerólogo pitagórico Y cuando uno Se mete a informarse En Wikipedia O en internet En general Se da cuenta De que de ahí Surge también Musicalmente La inspiración Como tal Todo es el bad nerd Todo Pero ¿Cómo es que tú Lo enfocas ahora A tu vida Como compositor Como músico? Porque también Ahorita nos va a dar Sus Sus Páginas Y sus contactos Porque también Hay que escuchar El trabajo El material Que hagas Este parito Entonces ¿Cómo es Como que los enlazas? Bueno Todo está interrelacionado Todo está enlazado De hecho Todo es frecuencia Todo es vibración Un miedo Es una onda Mucho más larga Un amor Es una onda Mucho más ágil Y mucho más rápida Este Las frecuencias Por ejemplo Un don no tienen La misma vibración Que un sol ¿No? Vibran diferente En tono ¿No? O un este No sé Un reno Vibre igual que un sí ¿No? Y las combinaciones De esos tonos También dan Armónicos Diferentes Porque está ese tono Pero ese tono También dan vibraciones Que se quedan vibrando Como un eco Ahí ¿No? Que son los famosos Armónicos Y esos armónicos También que el oído Ya no alcanza A percibir Ni a escuchar ¿No? Pero existe Porque pues el oído humano Tiene un rango limitado Pero seguramente Hay otras especies También animales Que perciban Otro tipo de frecuencias ¿No? El humano no alcanza De escuchar Pero existe Las hercianas ¿Sí? Y de hecho Son vibracionales Ahora si nosotros Somos 70-75% Agua Claro Y nos llega La música adecuada Pues por supuesto Es que vibramos Y todo celularmente Nos podemos Hasta componer Celularmente En base a la música Y a las sonoras Por supuesto Por supuesto Que hay música sanadora Hay música La musicoterapia Hay música que sana Hay frecuencias Que te armonizan En automático Hicieron un experimento De poner músicas Así Como con Vibraciones Como con arena Y había ciertas Composiciones O ciertos géneros Que generaban armonía Y se veía Perfectamente La figura Armónica ¿No? O pones algo Con distorsión No sé Es el tipo de música Que no te genera Es armonía ¿No? El heavy metal Muy acá Muy intenso ¿No? Y Yo considero Que la música Si puede sanar Al mundo también Desde esa intención De luz Desde esa intención También de De hacer algo armónico Bueno Mi abanico musical Es muy amplio Y ha ido variando También de acuerdo A las etapas De mi vida Pero ahora Como que me está entrando Como la etapa De hacer un disco También Para elevar La vibración De las personas Que conecten Por las Por las vibraciones Musicales ¿No? Y hay una música Mía que también Está hecha Con esa intención Porque mi catálogo Musical es muy Muy extenso Y muy versátil También ¿No? Entonces un poco De todo Ahí Muy bien No pues ya lo escucharemos En Spotify Y si como dices O sea El experimento Este De los copos De nieve De agua Lo hizo El doctor Masuro Emoto Emoto En los ochentas Y si pues Se ve así Perfectamente Como es la molécula Del agua Y como se Se descompone Amórficamente Cuando le metes Uno de te odio Palabras O sea Con la misma No con la música Con la palabra Metieron los discursos De Hitler Y distorsionaba Exacto Música De heavy metal Y distorsionaba Música de Mozart O de Tchenkov Y de Bach Y armonizaba ¿No? Perfectamente Figuras geométricas Perfectas Es que su música Es la música De las esferas ¿No? Yo siempre he dicho La música celestial Está ahí Aunque no la escuchemos O no la puedes percibir Es la música Cósmica Celestial De Dios ¿No? Y ellos eran canales Nada más Que canalizaban eso O lo aterrizaban Y están esas obras ¿No? Pero esa información Está ahí En el cosmos Igual el siguiente Gran descubrimiento O la siguiente Gran cosa científica Todo ya está ahí Todo está en la fuente Igual la verdad También se conectaba A la fuente O Isaac Newton ¿No? Todos esos grandes científicos Se conectaban a la fuente Esa información Bueno además Que eran personas Muy disciplinadas Y dedicadas a sus cosas Pero ellos también conectaban Pues estaban Su objetivo era En verdad Estapar conciencias Claro Este elevar La vibración La frecuencia Que tanto el planeta Necesita Y que los mismos humanos Necesitamos De estas ayudas Terapéuticas Para que Elevemos Literalmente Y estas prácticas Pues que son ciencias Exactas Para eso Nos sirven ¿No? Y experimentales Es muy interesante Una charla Aquí Con Farid Para Numerología Y que les diga Como ¿Se podría decir Una carta astral? O se podría decir Bueno La carta astral Es un poco diferente Porque la carta astral Ve tus 12 casas Y es donde tienes Qué cosa en cada casa Con los planetas Si tienes algo Armónico Algo no armónico Situaciones con el trabajo Para llegar a padres La carta astral Como que ve Otro tipo de cuestiones Esto En sí Está relacionado A la cuestión De los planetas Porque si Tienen que ver O sea La analogía Cada número Tiene un planeta ¿No? Como te comentaba Ahorita Y tiene una figura Geométrica También Y sus pros Y sus contras También ¿No? Y este Y es un cálculo Muy preciso Los números No mienten ¿No? O sea Los números Son súper 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 Atinados Y es la cuestión Personal De cada persona Y pues Conózcanse A sí mismos ¿No? Eso sería mi consejo Que atrévanse a vivir La aventura Y adentro Porque no pasa nada Nada está afuera ¿No? Todo está aquí Dentro Pero dentro De la casa Y la casa Es el universo O sea Claro Tienes Cartín Casa Alberca Con cancha De club De golf Y todo Lo que tú quieras Incluido O sea No hay No hay límites Para ello Y entre más te metas Como la numerología Que nunca acaba También así es cósmicamente El universo Y quien se pone límites Es el raciocinio De la La mente racional La mente racional Es la que se limita Pero Ser humano El que pone Las muros Las paredes Y todo esto Para limitar espacios Pero realmente Universalmente Orgánicamente No existen Las divisiones No Nada Si nosotros Como dice Este Me gustó Un artículo Que leí El Si yo divido El cero Pierdes el tiempo ¿No? O sea Aunque te salga Un número Interminable Es una pérdida De tiempo Dividir lo que no existe O lo que es todo ¿No? Como tú dices El cero Es el parte Agua Hace el inicio De todo ¿No? Todos lo quieren agarrar Como el uno Que también está Muy bien hecho Pero si se da en venta El sistema binario En las computadoras Es uno cero Uno cero Uno cero No llegas No llegas a más Las criptomonedas Ahorita también Se manejan En base a eso Todo Nos hemos manejado Desde inicios De la historia Del humano O más bien Del cosmos Con numerología Nada más Que el ser humano Tuvo la capacidad La conciencia La apertura Gracias a estos Eruditos Que eran Gracias a la edad media Del oscurantismo O sea Del renacimiento Para acá O del oscurantismo Para atrás Que es gente Que venía a aportar Sus conocimientos Que les llegaban Y en saber de dónde Porque por ejemplo Los mayas Pues qué Posibilidades tenían De ir a una escuela De matemáticas Como el Estelitano O sea Por supuesto Que no tenían Esa capacidad Los admiro mucho Admiro mucho La cultura maya Yo siempre me he cuestionado Es que ellos estaban Conectados a la fuente Ellos canalizaban Todo desde la fuente Y sabían De esa fuente ¿No? Universal Y pues Somos seres cuánticos O sea Si lo O sea Lo ves Somos cuánticos Y en ese Universo cuántico No hay ningún límite Todo O sea Todo es Todo ya está O sea Contiene todo Dentro de todo ¿No? Y yo siempre me he preguntado Por qué bueno Los aztecas pasó Todo eso Cuando fue la conquista Con los españoles Y eso La cultura maya No pasó Eso con los mayas No sé si sabían Los españoles Desaparecieron Se escondieron O sea Como que Eso que pasó En la historia de México Pasó con la cultura azteca Y otras culturas ¿No? Pero con los mayas No Ellos estaban En otra cosmogonía En otra cosmogonía Del universo A mí se me hacen Una de las culturas Más altas De la historia De la humanidad Con los egipcios Y los incas Y los atlantes A lo mejor Pero es uno De los picos Más elevados De la historia De la humanidad De la cultura maya Es algo A mí se me hace El tesoro más grande De este país Sí, claro Conocida mundialmente Y admirada mundialmente Por europeos Por los verdaderos Seguritos De la ciencia Pues, híjole Nos encantaría Seguir con este tema Porque es súper vasto Súper amplio Nos metemos en la cábala Y es otra media hora Pero qué interesante Está esto Me dio muchísimo gusto El tenerte aquí Que nos aportes Gran parte De tu conocimiento Y tefánico Es tu nombre Tu nickname O tu nombre artístico Y aparte Es un matemático De la era Pues De Platón Y andaba Por la misión De la televisión Estaba de esta época Pero cómo te pueden encontrar Para hacer consultas Ya sea Con tarot Numerología Que te digan Es muy bueno La verdad es que Tiene una efectividad Muy buena Me gustó Y por eso Lo invitamos aquí Al Poder Consciente Pero Cómo te podemos encontrar Renan Bueno De Fánico Asisto en todas Mis redes sociales Textualmente como suena D-E-F-A-N-I-C-O De Fánico Estoy desde Bueno la música Si bien escuchan Mi música Está en Youtube Está en Spotify Apple Music Estoy en todas Las plataformas De música Y toda la parte Pues en mis redes sociales Pues estoy Desde Facebook Estoy en Instagram Estoy en Twitter Todas esas A mí me pueden encontrar Así como De Fánico Y aquí están apareciendo En este momento Todas las Las redes sociales Y todos tus contactos En donde puedan Ya sea como músico O para una terapia O para la conducta emocional Y pues esto es un trabajo Que va de la mano De todos Todos tenemos Algo que aportar En esta Todos tenemos La chispa divina Dentro de nosotros El asunto es reconectar Con esa fuente Porque todos la somos El ego Es como el corcho De la botella La mente racional Que tapa Esa botella Para que uno reconecte Con la universalidad Y ya por default Venimos como humanos Con ese ego Con ese gran oponente Pero el asunto Es remover Ese corcho Quitarlo Para que se destape Como decíamos Al principio Destapando Coca-Colas Y destapa La felicidad Claro Textualmente Y reconectar Con la fuente De universalidad De unidad Armonía Luz Amor Que eso es lo que es Dios Y entendimiento Que es lo que nos hace falta De saber entender Quienes somos A que venimos Que a la Y todos tenemos Unos dones especiales Espirituales Y de vocación Tenemos dones Y una misión Y un rol diferente En este mundo Entonces es enfocarse A lo que cada quien vino Y hacer la misión Por servicio también A la luz Hacerlo por Por la luz Y hacia la luz Y hacia la luz también Y a cualquier ser humano Pues te agradezco mucho Mi hermano Muchas gracias A ti Muchas gracias Gracias por la aceptación De aceptar Venir Y compartir Estos conocimientos Ahí están Aparecieron Todas sus Páginas Y en los contactos Y bueno No olviden ustedes Chicos Seguirnos Si les ha gustado El tema Compartirnos Estamos en todas Las redes sociales Como siempre Tratamos de hacer Estos programas De corazón Y para Informar a ustedes Amigos Que nos siguen Pues Les agradezco Mucho Esto fue El Poder Consciente Como siempre Les digo Fluyan Quiéranse Acéptense Y sean amor Nos vemos En el siguiente Programa Este Video Con otro tema Bendiciones Bendiciones a todos Bendiciones 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 Gracias por ver el video.